MAPE SPORTS TV PASIÓN Y VERACIDAD EN INFORMACIÓN DEPORTIVA Hoy, en Tres en el Juego Informativo, tras 5 años de iniciar actividades, la Escuela Oficial del Mérida Fútbol Club cuenta con 300 niños afiliados. Además, los venados cierran su participación este sábado en la apertura 2014 de la Liga de Ascenso, recibiendo a los Dorados de Sinaloa. Y también, un total de 750 atletas se han inscrito para participar este domingo en la segunda edición de la carrera Corre por la Vida. Todo esto y más, esta tarde en 13, en el Juego Informativo. MAPE SPORTS Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles completamente en vivo desde el Estudio Are 13 Edición. Esto es 13 en el Juego Informativo. Hoy es viernes 24 de octubre, arrancamos el fin de semana. Bienvenidos a los 15 minutos más deportivos de 13 Edición. Como siempre, es un gusto saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizamatón y bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Así es, bienvenidos una vez más a esta edición de Tres en el Juego Informativo. Como ya bien decías, un fin de semana, un fin de semana bastante informativo. Y bueno, un fin de semana también muy deportivo que se tendrá. Ya nuestro compañero Javier León le estará dando pues la agenda del fin de semana. Recuerde, estamos totalmente en vivo, así que usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 940-7600, 940-7600, así también a nuestras redes sociales, Facebook y Twitter en arroba trece deportes. Trece con números, arroba trece deportes. Así es, mi estimado Antonio. Y vámonos de lleno a esta emisión. La Escuela de Fútbol del Mérida Fútbol Club tiene cinco años de haber iniciado actividades. A la fecha, trescientos niños y jóvenes afiliados participan con catorce equipos en ocho diferentes categorías en la liga. Eric Díaz, que dicho sea de paso, mañana sábado inaugura su temporada dos mil catorce, dos mil quince. Vamos a ver la historia de la Escuela del Mérida Fútbol Club. Tras cinco años de iniciar actividades, la Escuela Oficial de los Venados del Mérida Fútbol Club cuenta con trescientos niños afiliados en tres diferentes sedes y participa con catorce equipos en ocho categorías en la liga. Eric Díaz Palma destacó Jesús Vaquero Dorantes, director de esta academia. Mira, pues si ya contamos con cinco años ya de trabajo con las escuelas del Mérida FC, contamos con tres sedes oficiales, contamos con la sede de Chencú, con la sede de Tanlún y con la sede de la Unidad Deportiva de Cauquel, manejando todas las categorías de niños a partir de tres años hasta la juvenil mayor que son quince años. La Escuela Oficial del Mérida Fútbol Club tiene como sede los campos de Chencú y Cauquel, donde entrenan los martes y jueves a las cuatro treinta de la tarde y los lunes y miércoles a la misma hora en Tanlún. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando con la parte de formación, con las escuelitas, entonces nuestro proceso va caminando a cinco años. El año anterior incluimos la sub trece y la sub quince, que es la quinta y cuarta división. A futuro a que los niños los podamos proyectar a un alto rendimiento más allá, a una tercera, a una segunda, pues que ahorita le brinda la oportunidad el equipo de tercera división que trabaja en Tamanché, la Deportiva Venados. Tras el regreso en 2009 de los venados del Mérida FC a la Liga de Ascenso, se abrieron estas escuelas de fútbol que hoy en día organizan cada año la Copa Mérida, que cuenta con una gran participación de equipos de la península. Bueno, y continuando con el tema del fútbol, pues mañana, mañana, último partido ya del conjunto de la Liga de Ascenso, el Mérida se despide en el Carlos Iturral de Rivero enfrentando al equipo de los Dorados de Tijuana. Fecha trece ya, la fecha es la última de la Liga de Ascenso en su rol o en su jornada regular. Y bueno, nuestro compañero Javier León y Luis Brunet nos prepararon la siguiente nota. Este sábado se juega el último partido del campeonato. El CF Mérida buscará no caer ante Sinaloa y quedarse en el último lugar de la tabla general. El Mérida cierra su participación este sábado frente a Dorados de Sinaloa. Los Astados pretenden no caer al último lugar de la tabla, mientras los Dorados buscan terminar decorosamente en la clasificación, al contar con trece puntos sin posibilidad de avanzar. Los Dorados tienen trece puntos luego de tres triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Los Yucatecos tienen ocho unidades con solo dos victorias, dos igualadas y ocho tropiezos. Y para este partido en casa, esta podría ser la posible alineación que utilice Juan Carlos Chávez. Los hombres que podrían saltar al campo este sábado son, en la portería, Walter Asman. En la defensa, Abraham Stringel, Gabriel Españat y Rodrigo Noya. En la media, José Luis El Parejita López, Aldo Francisco Polo, Eliel Stratman, Luis Alberto Acuña. Y en la delantera, Fernando Salazar y Emanuel Guzmán. En los seis encuentros disputados entre estas dos escuadras, solamente uno ha ganado el Mérida, ha empatado dos y ha perdido tres. Como parte del agradecimiento al apoyo recibido durante el torneo, la directiva anunció que la entrada será gratuita. Y recuerde, este sábado, el último partido de la temporada, Mérida contra Sinaloa. Se cerrarán las puertas del Estadio Carlos y Turralde. Con imágenes de Luis Burret, Javier León. Tres en el Juego Informativo. Así es, mañana el equipo de los venados del Club de Fútbol Mérida, en la última fecha de la apertura 2014 de la Liga de Ascenso, 18 horas 6 en punto, Estadio Carlos y Turralde, Dorados de Sinaloa. El Mérida, mi señor Otoni, necesita ganar para no caer. Celaya, dos puntos abajo, está en el sótano. Y bueno, nunca, nunca será interesante culminar en el sótano, en cualquier torneo. Sí, bueno, el Dorados de Sinaloa, como bien lo comentas, Mario. Y bueno, pues la directiva abrió las puertas del Carlos y Turralde Rivero para que los aficionados entren totalmente gratis, bueno, a despedir al conjunto de casa y bueno, trabajar ya para lo que será la siguiente campaña. Ha sido un año gris, definitivamente un año malo, sobre todo en el torneo de Liga para venados. Ya el torneo de Copa, usted sabe, perdieron ante los Lobos el martes pasado en los cuartos de final. Un año gris para el equipo de los venados, pero la directiva anunciando que es el día del aficionado, mañana sábado abre las puertas. Es ahora cuando los verdaderos aficionados deben de ir, apoyar, mostrar su interés. No cuesta nada el boleto y sí, me parece que el demostrar el apoyo, el demostrar desde las tribunas que se quiere un equipo protagonista, hoy más que nunca, mañana puede ser una buena idea para hacerse presente en el Carlos y Turralde Rivero. Vamos a ir a la pausa comercial y al regresar estaremos hablando del atletismo. Este domingo se va a llevar a efecto la carrera Corre por la Vida, que está haciendo la Asociación de Atletismo y la Fundación Tocates a las 7 de la mañana, la carrera de 10 kilómetros en su segunda edición. Y también conoceremos la agenda de eventos deportivos del fin de semana. Una pausa comercial y regresamos, estás en 13, en el Juego Informativo. Yucatán recibe con los brazos abiertos a los miembros de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, o AC, para celebrar su 19ª Asamblea General Ordinaria y el 20º aniversario de la Fundación de la Red, los días 29, 30 y 31 de octubre. Comunicación activa y dinámica en Mérida con la radio y televisión Unidas por México. Si tu nivel de estrés durante la semana llegó a límites peligrosos, no te preocupes, porque Sergio Carrillo tiene todos los fines de semana la solución a tu desestrés. Ven a compartir con él. ¡La Hachi nos vamos! Todos los viernes a las 8.30 de la noche por 13 Visión, la imagen de nuestra gente. Continuamos en esta emisión de 13 en el Juego Informativo. Recuerden el teléfono, el estudio 940-7600, a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, arroba 13 Deportes. Continuamos y ahora vamos a presentarles parte de la rueda de prensa que se llevó a efecto esta mañana, anunciando que ya hay 750 inscritos para la carrera de 10 kilómetros. Segunda edición se corre este domingo a las 7 de la mañana. Segunda edición de la carrera Corre por la Vida. Tenemos los detalles. Un total de 750 atletas se han inscrito ya para participar este domingo en la segunda edición de la carrera Corre por la Vida, que organiza la Asociación Yucateca de Atletismo para apoyar la campaña Tócate contra el cáncer de mama. Y esperamos que en el transcurso del día de hoy y del sábado ya logremos tener la meta, que son mil participantes. La carrera de 10 kilómetros y caminata de 5 mil metros tendrá como salida y meta el Parque de las Américas e iniciará este domingo 26 de octubre a las 7 de la mañana. Esta carrera la realiza la asociación. El año pasado la inició la asociación y bueno, la estamos continuando este año. Es para la recaudación de fondos para la fundación Tócate, para las mujeres que no puedan lograr hacerse el estudio de la mastografía, el estudio del ultrasonido. Entonces acudirán a la fundación y allí se les apoyará. Miriam Canul, presidenta de la Asociación Yucateca de Atletismo, recordó que las inscripciones se cierran este sábado y que la cuota de recuperación es de 120 pesos, así como que todo lo recaudado se destinará a la fundación Tócate. Con imágenes de Enrique Briseño, información de Antonio Lizama, 13 en el Juego Informativo. Bueno, pues ahí veíamos a todo el grupo de los diferentes compañeros de los medios de comunicación, pues también sumándose a esta causa, a esta carrera. Muy bien, y como le dijimos al principio del programa, bueno, viene un fin de semana bastante, bastante deportivo. Ya está listo mi compañero Javier León, quien nos va a tener la agenda deportiva del fin de semana. Adelante, mis hermanos Javier. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un placer y un gusto saludarlos. Bueno, pues es fin de semana, es viernes, vámonos con la agenda deportiva, porque créanme, hay mucho, mucho, sin duda alguna, en cuestión deportiva. La Liga Meridiana inicia actividad a partir de las 2 de la tarde, Zorros contra Azulejos de Comisaría, Constructores contra Diablos, Los Rockies contra Senadores, esto en punto de las 14 horas, Pacatún, Cordemex y Madero verán actividad. Igual, Venados de Yucatán contra Bonfil, esto en la tercera división, en punto de las 3.30 horas allá en Tamanché, y como ya comentaban, el último partido en la cuestión de la Liga de Ascenso, el CF Mérida contra Dorados en punto de las 18 horas en el Estadio Carlos y Turralde. Ya para el domingo, actividad de carreras, como es costumbre, la carrera corre por la vida, como ya comentaban también en la nota, en punto de las 7 de la mañana, aquí en la Ciudad de Mérida, y de nueva cuenta la Liga Meridiana tienen los encuentros de visitas, o lejos contra zorros, hielos contra constructores, senadores contra rockies, en punto de las 13 horas, recuerde que se cambiará el horario de verano, y serán ya en punto de las 13 horas, Chichis Suárez, Bojorques y Morelos, verán actividad en la cuestión de la Liga Meridiana. Es la actividad que tenemos para el fin de semana, regresamos con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier, y bueno, pues antes de terminar, dos cosas, nos manda la directiva del equipo de los Venados de Yucatán Deportiva Venados, tercera edición, que juega en Tamanché, este sábado a las 3.30 de la tarde, estarán enfrentando al equipo de visitarios de Bonfil, tenemos 20 boletos, vengan aquí a las oficinas de 13, visión Avenida Presponsa, por calle 56, y qué bonito nos veíamos todos con la playera de la carrera del domingo, ojalá que no solamente la portáramos, señor Lizama, hay que hacer ejercicio igual que el staff. Así es, que vayan a correr, invitamos a los compañeros camarados, que también se pongan la camiseta, y vayan a hacer ejercicio, vayan a correr, o a caminar cuando menos, 5 kilómetros, hay que hacer ejercicio. A nombre de todo el equipo, Ismael Cervera, en la producción, les recuerdo que de lunes a viernes, a las 4 en Punto 3, en el Juego Informativo, los 15 minutos más deportivos de 13 emisión. Buen fin de semana, nos vemos y nos escuchamos Dios viviente el próximo lunes. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Esta fue una presentación exclusiva de... 3 edición, la imagen de nuestra gente.